Es muy lamentable el tema de lo que está sucediendo en Padiriporo con los casos de abigeato. Sabemos que es una problemática que viene de bastante tiempo. O en este caso, el animal de lo que pasó el día de ayer, lunes, pues era de mi propiedad. Y pues lamentable, ya que uno se esfuerza bastante para tener sus animales. Y venir una persona de estas a sacrificar un animal de estos y vender la carne como si estuviera todo legal. Entonces es bien preocupante esto que sucede con el tema de la abigeato. Pero más preocupante cuando uno va a colocar la denuncia. En este caso, pues se fue a colocar la denuncia el día de ayer en horas de la tarde a la Sijín. Y pues llega uno allá y lo primero que le dicen, bueno, lo que pasó ayer fue que dijeron que no había nadie, que no estaban. Entonces que tocaba ir después. Entonces yo me hacía la pregunta y lo exponía en el consejo. Una persona que sale del campo a colocar una denuncia cuando le sucede este caso. Entonces, ¿cuántos días tiene que durar en el pueblo, digamos en Padiariporo, para que le reciban la denuncia o para que lo atiendan? Yo creo que una persona del campo cuando sale a colocar una denuncia y si no lo atienden, pues se devuelve, se van las mismas. Y pues con unos malos pensamientos, diría yo, ¿no? Porque uno sabe...